Primero que es lamentable todo el tema de la persecución al libre ejercicio periodístico en el país. Creo que nuestro país ha avanzado grandemente en los últimos años en tema de libertades, libertad de pensamiento, de disentir y de hacer un trabajo periodístico de manera responsable. Es lamentable que desde el Ejecutivo se estén trabajando en estos esfuerzos que ponen no solo en riesgo una vez más la democracia en nuestro país, la libertad de prensa y por supuesto también el acoso mismo que los periodistas, hombres y mujeres han venido manifestando desde hace ya varios meses, específicamente desde hace dos años con este nuevo gobierno. Y es de lamentar también que en esta Asamblea Legislativa se envió al archivo un expediente que tiene que ver con una normativa para proteger la labor periodística. Significa que no solamente en este país hay un esfuerzo por impedir este ejercicio periodístico, sino por no transparentar, porque aquellos periodistas, hombres y mujeres que hacen una labor independiente, profesional de llegar a fondo con los temas, incluso de ser incómodos en algunos planteamientos, claro que se ven sometidos a casos de persecución, de hostigamiento. Y lo hemos visto y ustedes lo han vivido, yo creo que eso es lamentable, de cara no solamente a lo que vive el país, sino de la imagen que estamos proyectando a nivel internacional. El creyente de la libertad de prensa, no se vale de que ustedes como periodistas sean vetados para informar a la población. Ustedes juegan un papel importantísimo para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo. Y no se vale de que se esté amordazando a los periodistas. Sabemos de que muchos de ustedes, por no decir la mayoría, hacen un trabajo ético, hacen un esfuerzo grande, sacrificios para llevar la verdad y que la gente conozca de primera mano qué es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que este tipo de amenazas no se vale en el sentido. Si hay algo que tienen que investigar, si hay alguna institución, alguna persona, más que todo, que lo haga en una forma ya de acuerdo a que trabajen las instituciones que lo ameritan. Yo creo que sí, el pueblo tiene derecho a conocer la verdad y tiene que respetarse la libertad de expresión, tiene que la libertad de prensa también, porque ustedes juegan, como lo dije hace un momento, un papel importantísimo para que el pueblo salvadoreño esté enterado de lo que está sucediendo. Si no, tenemos ejemplos claros, el caso de Chalchuapa, donde se ha vetado a la prensa y hasta el funcionario, el médico forense que estaba trabajando en ese caso, también ha sido sancionado. Yo creo que eso no se vale, porque el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber qué es lo que está pasando.